Noticia de última hora, la película de Luisito Comunica, Sonic se retrasa. Hace un tiempo, cuando se dio a conocer la noticia de que Sonic, el famoso personaje de los videojuegos, tendría su propia película, los fans se volvieron locos. Más cuando Latinoamérica, se dio a conocer que quien le daría voz a Sonic era el tan querido Luisito Comunica. Y si esto no fuera suficiente, la cinta marcaría el regreso para Jim Carrey, el actor que marcó la infancia de millones de personas con sus películas. Pero el gran problema se dio cuando la gente vio el tráiler, y no era nada de lo que esperaba. Hubo muchas cosas que no gustaron, pero lo más criticado es que Sonic no parecía realmente Sonic. Para empezar se veía extrañamente peludo, flacucho. Además no tenía sus inconfundibles ojos gigantes y sus guantes, si realmente ese Sonic no era Sonic. Este desagrado llegó a tal nivel que el tráiler en inglés, en su canal oficial de YouTube, solo logró 31 millones de vistas. Y tuvo más de 670 mil dislikes, contra solo 210 mil likes. Lo mismo pasó en español, sobre todo en Latinoamérica, donde el tráiler en el canal oficial alcanzó muy pocas vistas. Y en él, todas las personas solo hablaban de Luisito Comunica y el regreso de Jim Carrey. Y criticaban lo mal diseñado que estaba el personaje. Las críticas fueron tan brutales, que al final el director de la cinta salió a decir algo realmente increíble. Y que nadie esperaba. Y es que el personaje se volviera a rediseñar. Además dejó entrever que muchas cosas se cambiarían. Esto fue aplaudido por los fans. Pero entonces varios especialistas salieron a decir que aunque suene muy fácil rehacer un personaje, es algo completamente laborioso. Y que no seas en días ni en semanas, sino en varios meses e incluso años. Y tenían razón. Ya que hace tan solo unos momentos, se acaba de dar a conocer que la película no saldrá en la fecha prometida. Sino 3 meses después. Para que los artistas de efectos visuales tengan tiempo de evitar un desastre aún mayor. De lo que ya se calculaba. Y es que la situación se ve realmente tan crítica con la cinta, que hasta la empresa SEGA se desvinculó de la película. Asegurando que era la productora Paramount quien la estaba haciendo y ellos no tenían absolutamente nada que ver. Sí, SEGA decía. No es mi culpa, es culpa de Paramount. Ahora bien, Paramount ha decidido cambiar la fecha de estreno de la película del 8 de noviembre del 2019 al 14 de febrero del 2020. Sí, en el próximo San Valentín. El director de la película confirmó el retraso en un tuit, diciendo lo siguiente. Nos tomaremos un poco más de tiempo para hacer a un Sonic perfecto. Además agregó. Ningún artista de efectos visuales ha resultado herido en el desarrollo de esta película. Este mensaje fue muy aplaudido y por eso fue retuiteado más de 14 mil veces. Y tiene 50 mil me gustas. Además el mensaje venía con una imagen. Lo cual podría adelantar una cosa. Un cambio completo. Y es que aunque solo vemos el brazo de Sonic, este lleva guantes. Y es que recordemos que el Sonic del tráiler no tenía guantes. En cambio tenía dientes humanos y un cuerpo muy fibroso. Es así que se espera realmente un cambio. Yo en lo personal sí estoy esperando esta película. Porque Sonic es uno de los personajes que marcó mi infancia. Además, me encantaría ver el trabajo de Luisito Comunica como actor de voz. Yo creo que lo va a hacer bastante bien. A pesar de todas las críticas que hay. Y por último. Me muero de ganas por ver a Jim Carrey actuar otra vez. Ya que realmente me encantan sus películas. Ahora, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de terror y misterio. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Si te gusta el horror, recuerda Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte.